Yema El Connie Con Berro Fat Vegas Armando Ferra de Tiger Corro apuntando Contrabando Yema Aunque mi oro Ya no tu logo Jara Promo Conduciendo con guantes Mulepa Caché Chima G Pia Pia Enfermo y enzalpado sin camisa Lo mínimo al Pauson Genesí de mueble bar En la mesa dos Thompson La taca yo mami Las convierto en pack Y precio en euro Gino Cortando sushi Tangabuchi Ushi Volviendo de Muni Fumadachi Chris Daitona Roca en Verona Mi Madonna Doscientos en carpa Por mi hombre fetona Jodo cifras de seisteros Que yo multiplico Jodo salsa en balneario Esle Rico Zul Diablo Santa Fe Esco Pablo Vietcon Pasta de palo Nuevo Vipon Dominicana Café mi pana Dos bolsas de basura Ma Y estorrama AGP Mamá Sangre en un bar Jodo Flash Viva Con tus manos arriba Nosotros Hard Nosotros Rock Nosotros Hay Nosotros Chris Si sabes que se siente ahí arriba Sabes lo que digo Es mi vida Con tus manos arriba Con tus manos arriba Un par de venta de la línea hasta Paris Sin top y con panties En crisis por cable Me acataris Yo de Cali En Bamba Jodo chichitanda Llenando mi cama De púlpura ganda Dinero en fajos serios Tapatos de mil euros Traes esa mierda Eres uno de ellos Promosquino Chanda al vino Por mi primo Jefe alrededor ¿Qué pasa chino? No me importa si no hay pasta Yo jodo Pro Todos mis gamberros Siatsu Pro Yo Blueberry Pro Yo Malavich Pro Si quieres hablo de esto pero mami Hoy no Voy rulando en Vima Hago mi polo bag Y medio palo peri Con mi logo Yani Provedor Colby mi perro Probando 22 En cabeza de cerdo Nosotros Hard Nosotros Rock Nosotros Chris Si sabes que se siente ahí arriba Sabes lo que digo Es mi vida Pon tus manos arriba Nosotros Hard Nosotros Rock Nosotros Chris Si sabes que se siente ahí arriba Sabes lo que digo Es mi vida Pon tus manos arriba I for Blanca Serio Gamberros Imperio Cochabamba Tony Joven hambriento Crown Royal y Yellow 9000 y Acero Multipe Pro Genuino Enfermo Disparo un verso Mi proyecto arde Buscando Cheedars Jefe locales Tropical Ganguero Buche en mi polla Cuatro Cuatro Yo cristal en mi alcova Hermano químico Cigarro cubano Blow Pelico Bro conectado Mastro Yani Tengo que volver a Cali Moviendo peso Yo el hombre Flaky Diler en mi guerra Disparan bala Scarfuan bro Yo fumando Lala Banda Crimenes Y yo Juan Carlos Jefe 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 al mando Yo soy jugando con GP Oh mam Sigo mi vida Es sin negar Oh mam Departes a la fe Oh mam Si no me importa Ya lo sé Oh mam Cochabamba Platón Dines de negro Todos mis hermanos en el negocio Saben lo que digo Mis raíces Amor por ellos Tira 21 Ibiza Waikiki Gordo Michef José Pulido El Río Temáticas en los noventa Fichando zoco Loco Rai con caché Cobra Amor por el corredor Masta Andri Cinturón Colón Chula Pasta Tele en banda Niña For Blanca Simanca Arredas de galgos Con mi abuelo Siento todo por la pasta En mi de todo ni Sientes Escocion Ancho 4 Mordo Por vida Incondicional Por mi sangre Por todos los que no están Descansa en paz En mi comando Jefe Núcleo Marco García Babel Santa María Oxifista Cuatro Gracias.